Entonces hay otras formas diferentes de expresar la sexualidad y las relaciones sexuales en un vínculo. Antes se pensaba que esto que estás hablando llevaba a deteriorar o a romper una pareja. ¿Esto cambió? ¿Hoy por hoy esto ayuda a mantener o a fortalecer una pareja? Sí, sí, sí. Por supuesto, porque muchas personas dicen, me aburre el sexo con mi pareja. ¿Por qué? Porque es todo monótono, es todo lo mismo, empezamos así, seguimos así, termina así. Ok, bueno, empezá a incluir otras cosas, hablá con tu pareja, qué quieren hacer, qué les gustaría explorar, qué les parece ya aburrido de esto que podrían sacar, no sé, consensuar, ver de innovar en la pareja. Y eso genera a relaciones sexuales de mayor calidad, novedosas, que generan un placer diferente y por supuesto también diversión. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que plantea Lenny Kravitz y lo que estamos charlando nosotros, en porcentaje, ¿cuánto es el sexo importante en una pareja? Yo creo que eso lo determina cada pareja en principal y cada persona, ¿no? Porque yo puedo tener mi pareja que quizás necesita, no sé, tener relaciones sexuales una vez al día, ¿no? Y yo quizás con dos veces a la semana estoy bien, ¿no? Entonces, es llegar a un consenso, yo no quiero tener relaciones sexuales una vez al día y vos no querés tener relaciones sexuales dos veces al día, bueno, llegamos a un consenso. ¿Y quién cede ahí? Los dos. Porque entendemos que las relaciones tienen que ser un consenso, ¿no? Y los dos tienen que ceder. Es una negociación entre partes. Totalmente, los dos tienen que ceder porque si no, no hay encuentro sexual de ninguna forma, porque si no, uno se siente el obligado, el otro también, el otro se siente rechazado y de alguna forma hay que llegar, digamos, a un arreglo, a un contrato, por así decirlo. Me quedo con esto de Lenny Kravitz porque también por ahí era la convocatoria, ¿no? En relación al tema del celibato, que recién nos decías también, hoy es una situación que no sé si está creciendo, pero sí que se está viendo más en consultorio. ¿A qué se debe esto? Porque la otra vez estaba leyendo también que el tema de las relaciones a través de las aplicaciones online también como que está atentando ante estas situaciones que está haciendo que la gente elija más un poco el celibato buscando a la persona ideal o por lo que fuere. ¿Esto se está viendo en consultorios, se está viendo en gente, jóvenes también, que recién están explorando su sexualidad? Sí, en la gente joven sobre todo porque... ¿Asexuales se les dice ahora, no? También a... Asexuales es lo que no tienen directamente ningún deseo sexual, no tienen relaciones, nada, pero no tienen la intención tampoco de hacerlo, digamos. ¿Y cuál es la diferencia con el celibato? Que eso es como una promesa, como decíamos, por algo espiritual, ¿sí? Pero no significa que él no tenga un deseo sexual. Claro. En los asexuales directamente no hay un deseo. ¿Puede ser que ahora haya más personas que lo blanqueen directamente y decir, yo soy asexuado? O que es una nueva moda que tiene que ver con personas que están más dedicadas a otras cosas y que no priorizan tanto el sexo, no le dan una importancia central en su vida. Que no creo que hayan aparecido ahora, capaz que siempre lo subo, nada más que hoy y hoy se animan a decirlo. Claro. Sí, ahora es como que sale más, incluso esto de los demisexuales, ¿no? O que personas que le dan más importancia o centran más su esfuerzo en, no sé, deposita más su líbido, hablando psicoanalíticamente, en otras actividades, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, la familia, las amistades, etcétera, etcétera. Y el sexo pasa a un plano último. Sí, claro. Y esto también de expresar, ¿no? Son formas de expresar la sexualidad también. Le decimos a la gente, Josi, que pueden consultar a través del WhatsApp, ya están mandando mensajes y obviamente ahora va a seguir viniendo con nosotros para sacar todas las dudas, no solo que tenemos nosotros, sino también que tiene la gente. Ahora ya que aprovechamos y estamos en este momento y en un ratito vamos a leer las consultas, en la medida que obviamente tengan que ver con el tema, ¿la gente está hablando más de sexo? ¿Se está rompiendo eso? Porque nosotros cuando lo planteamos, te voy a decir un poco, hablamos de sexo y te decimos, despacio. Despacio que me pongo así como el buzo. No lo diga tan brusco. No lo diga tan brusco. Era tabú, en mi época era tabú. Digan relaciones sexuales, digan sexo. ¿Llegamos a hablar, no sé, de distintos tipos de sexo? La gente habla de sexo en la medida que es anónimo. Pero la gente, ahí va, ¿la gente habla de sexo o miente cuando habla de sexo? Cuando alguien te plantea un problema, cuando alguien te plantea una duda, cuando alguien te plantea una inquietud, ¿habla realmente en relación a lo que siente o miente para tratar? Porque, ¿viste que hoy por hoy también hablar de sexo, de que tengo un problema sexual, de que no tengo ganas de tener sexo, de que todavía te cohibe poder hablarlo? ¿Hablamos realmente con lo que nos pasa o tratamos de enroscarte para que...? Hablan, pero enroscadamente. Digamos, es como que están como dubitando, ahí como trabándose, intentando buscar las palabras para expresar lo que realmente sienten o les está pasando. Es como les digo, en una charla, por ejemplo, cuando yo voy a dar charlas y todo esto en los eventos, uno pregunta, todos se llaman al silencio. Y todos con la cabeza sienten. Cada vez como, ¡ay, sí! ¡Ay, no, qué interesante! Se llaman al silencio, ¿no? Por privado, después yo estuve en tal, tengo una consulta, qué sé yo, bla, 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 ¿cuándo podés sacar una consulta, bla, 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 bla? Ahí, por eso te digo, en lo que es público, donde hay otras personas que no conocemos, es como que sí, hay más timidez, ¿sí? En cambio, cuando es, por ejemplo, un grupo de amigos, de amigas, de parejas conocidas, ellos hablan libremente, preguntan libremente, porque ya es un grupo conocido, ¿no? Y en la intimidad del consultorio, donde saben que hay un espacio de confidencialidad, y que es un espacio seguro para ellos, lo hablan, pero por ahí les cuesta admitir que hay una dificultad o un problema. Bueno, eso me parece importante, porque lo que me pasa a mí, me pongo como ejemplo, lo que me pasa a mí, las dudas que yo pueda tener, o las sensaciones que pueda tener o sentir, no son solamente mías. Hay mucha gente que está sintiendo, pensando y pasando lo mismo. Exactamente. Yo siempre les digo, ¿no? Porque vienen con mucha angustia, con mucha carga emocional, de decir, nunca me pasó esto, no sé qué me pasa. Y yo les digo, bueno, pero... Como por ejemplo, no sé, la impotencia sexual. Claro. Que es algo que... O el tiempo en la duración de la relación sexual. No, no, pero algo que... O la ejaculación precoz, la falta de deseo. Pero, a ver, llegó una consulta antes de eso. Sí, continúa ahora, yo... Dale. Tranquil. ¿Están filtradas? ¿Qué dicen? Estamos filtrándose. Este, claro, esas cosas, y dicen, nunca me pasó. ¿Es normal? Pero sí, es totalmente normal. Es normal por un montón de factores, por ansiedad, por estrés, porque tenés dificultades con tu pareja, porque no te estás llevando bien. ¿Y cuánta culpa tiene la pornografía en esto? ¿En hacernos sentir a nosotros, los hombres y a las mujeres también? ¿En que no llegamos? ¿En que el tamaño? ¿En que esto? ¿En que aquello? ¿Cuántas culpas tiene la pornografía? ¿Es el tema de la elección? ¿Por eso? ¿De que los hombres, todo en la intimidad? No, a mí, nada. Primera vez que me pasa. Escuchame, yo soy un animal, a mí no me pasa. Y cuando uno cuenta, ¿cómo te va a pasar eso? Claro. ¿Por qué no te tomaste la pastillita? ¿Eso también afecta la autoestima del hombre o de la mujer? Por supuesto que sí. Todo está influido, como vos decís, por esto de la pornografía, que es una industria que es totalmente ficticia e idealista y que nos enseña que la relación sexual tiene que ser de esta forma. Que primero, que nada de eso sucede, no puede durar tanto, digamos. Y además de que la pornografía muestra también muchas escenas como muy violentas. Sí. Entonces, como desmitificar eso un poco, yo digo siempre, la pornografía nos arruinó la cabeza a todos, digamos. Y nos genera estándares... Sí, porque todo alguna vez vimos. No, por favor. Y nos genera estándares extremadamente altos que no podemos alcanzar y no los vamos a alcanzar nunca, digamos. Que ni los mismos actores la alcanzan. Exactamente. Porque no es una toma... Seguida. Sino claro que es editada. Exactamente. No sabía. No, mentira. Los dos lo miramos como... Ah, no me quedé. Vamos. Tenía que hacer... Tenemos una consulta. Vamos a ir abriendo una consulta por visita de Ara, porque nosotros tenemos 10.000 preguntas. La última antes de despedir. ¿Son más los hombres o las mujeres que consultan? Obviamente es anónimo y no vamos a... No, no, nunca. Quédense tranquila, le decimos a la gente. Hay mujeres que consultan por ellas mismas, ¿no? Y hay mujeres que consultan por la pareja o enviadas por la pareja, ¿no? Y por ahí hay hombres que consultan también enviados por la pareja. Son muy pocos los hombres que consultan por sí mismos. Por último, Ara, porque vamos a seguir, si podés, obviamente, las próximas semanas. ¿Vas a volver o no? Sí. Sí. Vale, ¿eh? Ya está acá. No, anoten, ¿eh? Decinos a nosotros, los hombres, por qué debemos ir a un consultorio con un asexólogo, un asexólogo, por qué debemos hablar o consultar con un especialista en caso de tener cualquier problema en relación a lo que es la sexualidad. Primero, porque muchas veces las dificultades en relación a lo sexual no tienen cuestiones que ver con lo psicológico o emocional. Muchas veces son cuestiones orgánicas. Entonces, por lo menos yo, y es lo que siempre recomiendo, es que consulten primero con un médico, urólogo. Cuando me vienen con alguna situación, yo les digo, bueno, ve, y esto va a partir de cuándo te pasa, cuántos años tenés, qué antecedentes tenés, pim, pum, pam. Vamos al médico, vamos al urólogo, que te hagan todo un chequeo, que te digan si físicamente está todo bien, está todo descartado. Entonces, ahí podemos hablar de una cuestión psicológica o emocional.